Entramos ante ti Por gracia, oh Señor Te venimos a buscar Y no lo que nos puedes dar Deseamos darte amor Pues diste tu amor Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a adorarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Hiciste un lugar Por medio de tu amor Nuestros corazones son Reposa con más Nadie como tú Tan gusto y tan fiel Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Who stole Mario? David Cabrera Venimos a alabarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Venimos a adorarte Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Venimos a adorarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte ¡Listro! ¡Listro! Cambia tu dolor por esta canción Celebra lo que soy Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey aquí Declaramos su poder La oscuridad, cuche ante Él Celebrar al Dios de amor Canta la creación Ruye todo el mar Proclamemos que Jesús es Rey Cambia tu dolor por esta canción Celebrar lo que soy Dios Únete a cantar, ven a celebrar Celebrar al Dios de amor Cristo es el Señor y el Rey aquí Declaramos su poder La oscuridad, ven a celebrar La oscuridad, cuche ante Él Celebrar al Dios de amor Celebrar al Dios de amor Canta la creación Ruye todo el mar Proclamemos que Jesús es Rey ¡Cantar! 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 ¡Gracias por ver! 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 en su dolor, pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador, refleja y hoy manifiesta a otro su gran amor, a otro su gran amor, en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos cantando nueva canción en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción mirar cuán bueno y delicioso es la armonía en el Señor al Salvador maravilloso, hoy damos gloria y honor hay muchos que hoy necesitan este mensaje de amor y en la ansiedad ellos se agitan viviendo en su dolor pero tú tienes la respuesta a Jesucristo el Salvador en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción en este día celebramos el gozo de su salvación y con amor nos abrazamos, cantando nueva canción 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 ¡Gloria a Dios! De la misericordia del Señor Por su palabra fueron hechos Los cielos y las aguas del mar Aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con rubio Aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cántico nuevo La tierra está llena de la misericordia del Señor Por su palabra fueron hechos Los cielos y las aguas del mar Aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con rubio Aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cántico nuevo Aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con los instrumentos La tierra está llena de la misericordia del Señor Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar Oh, aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con jubilo Oh, aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cántico nuevo Oh, aclamada al Señor con los instrumentos Aclamada al Señor con jubilo Aclamada al Señor con los instrumentos Cantarle un cántico nuevo Cantarle un cántico nuevo Cantarle un cántico nuevo ¡Aleluya! How many are hungry for more of God tonight So Lord, we ask you to take us deeper Deeper into your love Let us be bold and courageous And step out into the waters of worship Draw us by your spirit tonight In the name of Jesus Amén 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 Y venerme al río, que fluye ante ti. Quiero amarte, con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Acércate, quiero amarte, más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Cada mañana, Señor, te buscaré. Y por tu espíritu, tu gracia encontraré. En ti he encontrado, esperanza eterna. En tu presencia, por siempre estaré. Quiero amarte, con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Hoy, quiero amarte, más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Quiero amarte, con el más profundo amor. Acércate, oh Cristo, y abrázame. Hoy, quiero amarte, más profundamente, oh Señor, más de lo que antes te amé. Hoy, hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Oh si, oh si, hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Hoy, hoy te quiero amar, con el más profundo amor. Oh si, 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 oh si. Amén. Con tu amor, con tu amor, con tu poder sanador, y tu poder sanador. Aleluya. Gracias, Jesús. Más de ti, menos de mí. Luego, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Luego, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Como la semilla, que para brocar, tiene que morir. Todo plan en mi corazón, lo rindo hoy, por servirte a ti. Más de ti, menos de mí. Luego, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti. Más de ti, menos de mí. Luego, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Como la semilla, que para brotar, tiene que morir. Todo plan en mi corazón, lo rindo hoy, por servirte a ti. Más de ti, más de ti, menos de mí. Yo quiero mucho, hoy, que para brotar, tiene que morir. Yo quiero mucho, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Yo quiero mucho, hoy, que para brotar, tiene que morir. Yo quiero mucho, hoy, que para brotar, tiene que morir. Más de ti, menos de mí. Luego, hoy, que hagas así, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de ti, Señor, ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de ti, Señor, ruego hoy que hagas así. Más de ti, menos de ti. Más de ti, menos de ti. Yo quiero más. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Quieren adorar al Señor. Aleluya. Más de ti. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Más de ti. Cúbreme con tu amor. Rodeame, Señor, tómame. Cúbreme, cerca quiero estar. Más de ti. 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 Tu voluntad, diciendo cada día, Señor, por el poder de tu amor, Señor. Cúbreme con tu amor, rodeame, oh Señor, tómame, cerca quiero estar, yo cerca quiero estar, oh Señor. Tu voluntad, es verdad, nuevas fuerzas yo tender, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame, oh Señor, tómame. Yo cerca quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar, oh Señor. Cúbreme con tu amor, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Y me levantaré, y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Así, 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 y me levantaré, como las águilas, por el poder de tu amor. Con el poder de tu amor. Dios es bueno. 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 En la oscuridad, brisa da su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto dueño en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad, brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Provención, nunca dejarte, ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto dueño en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad, brillará su amor, bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó, me llenó, de su presencia, y ahora puedo compartir, que su amor, nunca termina, y su favor, siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad, brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto dueño en mi corazón, bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad, brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. ¡Suscríbete al canal! Bueno es Dios, siempre fiel, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad, brillará su amor, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, grande ser, bueno es Dios, grande ser, siempre fiel. Dios espero, Dios espero, Dios espero. Dios espero. ¡Gracias! 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 ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Gracias! 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 Incomparables promesas, verdades, Señor Gracias por ver el video